Bienvenidos, bienvenidas mis hermanos y mis hermanas a su programa Los Padres de la Iglesia en la televisión. Hablemos hoy con Los Padres de la Iglesia de Ayer por Televida, el canal de la familia. Y estamos dialogando con todos ustedes el rol de las mujeres, el papel que desempeñaban las mujeres en la iglesia primitiva. Y con este programa concluimos la serie de programas que iniciamos sobre las mujeres en la iglesia primitiva, cuál es el rol que se le asignó a ella. Y en el último programa estábamos hablando de Santa Marcela, que vivió entre los años 325 y 410 después de Cristo. Santa Marcela, como ya le decías a ustedes, era una matrona romana de gran prestigio social en aquella época y que poseía una gran fortuna. Como muchas mujeres del cristianismo primitivo, Marcela reclamó su identidad a través de la castidad cuando quedó viuda. Negándose a volver a casarse, a pesar de que la ley dictaba que debía hacerlo. Y se dedicó a su improvisada orden monástica, que luego impediría a muchas mujeres a seguir su ejemplo. En los últimos años de su vida, se trasladó a los suburbios de Roma, a una propiedad donde reunió un grupo de vírgenes. Entre ellas, Principia, su compañera más fiel. Cuando Alarico tomó la ciudad de Roma, los bárbaros saquearon su casa y Marcela los recibió con serenidad. Cuando le pidieron el oro, ella le mostró su pobre túnica, la azotaron y junto con Principia fue llevada a la basílica de San Pedro Estramuro, donde ella pensaba que le esperaba una muerte segura, pero no fue así. Murió unos meses más tarde, con su menudo cuerpo aún vigoroso, a una edad senil, en el año 410 d.C. Otra de las grandes mujeres que debemos dar a conocer es Macrina, la joven, que vivió entre los años 430 y 379. Fue una asceta cristiana cuya devoción inspiró la vida y la obra de muchos más famosos hermanos menores. San Basilio el Grande y su hermano San Gregorio de Niza, ella era la hermana mayor. San Basilio y San Gregorio eran sus hermanos menores. Ella nació de padre ascaudalado en Anatolia, la actual Turquía, y había acordado un matrimonio ventajoso. Cuando murió su prometido, se negó a casarse con nadie más y eligió una vida de castidad y oración, afirmando, como hicieron muchas otras místicas, que Cristo era su esposo y que no necesitaban ninguna otra persona para realizarse en su vida. Desde niña, Macrina fue educada por su madre e instruida en los textos de la Biblia, evitando los de la cultura profana. En los años posteriores transcurrieron en el espacio de la casa, alternando la oración con el trabajo manual, procurándole el alimento y los cuidados físicos necesarios a su madre, además de compartir con ella las preocupaciones por sus hermanos. Ese periodo de vida de la joven coincide con las primeras manifestaciones en oriente del ascetismo femenino, y por ello decidió abrazar este tipo de vida. Su casa se transformó en un monasterio en el que fueron eliminadas las diferencias sociales, convirtiéndose todas esclavas y señoras en hermanas que compartían la misma mesa, lechos y medio de su existencia. Su madre también abrazó el ascetismo, abandonó el lujo y el bienestar propio de su clase y se adaptó a la forma de vida de las otras vírgenes que convivían con ellas. Cuando su padre falleció, Macrina y sus hermanos decidieron repartir sus bienes, entregando gran parte de los bienes a los pobres, y junto con su madre, se retiraron a una posición familiar en Anasis, a la orilla del Mar Negro, donde fundaron una comunidad monástica. Macrina practicó un rígido ascetismo, se dedicó a la educación de los demás, especialmente de sus hermanos menores, establecido en una comunidad cristiana dedicada a perfeccionar su relación con Dios, y era consultada con frecuencia por los peregrinos que acudían en busca de su consejo. Otra de las grandes mujeres de esta época es Santa Paula Romana, que vivió entre los años 347 y 404. Paula nació en el año 347 después de Cristo, en el seno de una ilustre familia romana, emparentada con la Jens Cornelia. Se casó a los 16 años con el senador Tososio, con quien tuvo cinco hijos, cuatro varones, cuatro mujeres y un varón. hasta los 32 años vivió rodeada de lujos y comodidades. Pero al morir su esposo, Paula se dedicó, se acercó al grupo de viudas guiada por Santa Marcela, dedicándose toda ella a la oración y a la penitencia, y acogiendo esta orden semimonástica en su gran casa romana del Albertino. Es un barrio de clase social alta de aquella época en la ciudad de Roma. Santa Paula fue cercana colaboradora de San Jerónimo, quien la animó y alentó a traducir la Biblia. Ella animó a San Jerónimo para traducir la Biblia del hebreo y del griego al latín. San Jerónimo tuvo una gran influencia sobre ella e hizo nacer en ella el deseo de abrazar la vida monástica en Oriente. San Jerónimo, que llegó a Roma en el año 382, el pontífice San Damaso, lo hizo su colaborador como escritor y traductor para dedicarlo a una tarea que lo acompañará todo a su vida, las sagradas escrituras. Es entonces cuando conoce a un pequeño grupo de mujeres de la aristocracia romana que se reunían en el albentino con una clara vocación ascética, de la que se convertirá su maestro, guía y director espiritual entre la que se encuentra Santa Paula. Tantos sus innovadores métodos exegéticos como su pasión por el ideal ascético o la envidia por su influencia sobre estas mujeres produjo un gran malestar en el clero romano que aprovechó la muerte de su protector Damaso en el año 384 para denunciarlo ante el nuevo pontífice Ciricio, el cual le impuso el regreso a la sede del obispo que lo había ordenado como sacerdote. En septiembre del año 385, tras la muerte de su hija Blexilia, Paula decidió partir hacia la tierra santa acompañada por su hija Eustoquia para seguir la vida monástica. Jerónimo, que había partido precedentemente, la alcanzó en Antioquía y juntos cumplieron la peregrinación a los lugares santos en Palestina. Luego se dirigieron a Egipto para seguir las lecciones de los eremitas y de los cenobitas y por último, se establecieron en Belén. Paula e Eustoquia acompañaron y viajaron ampliamente en su compañía en compañía de San Jerónimo, quien estableció su centro religioso en Belén y practicó un estricto ascetismo, incluida la abstinencia. Ayudó a San Jerónimo a traducir la Biblia, corrigió su trabajo, lo editó para la subpublicación, ya que era muy inteligente y culta y junto a sus conocimientos de las lenguas clásicas, colaboró con San Jerónimo en el estudio y la traducción de las Sagradas Escrituras. Fundadora del monasterio de la Tierra Santa, es considerada la copatrona de la Orden de San Jerónimo, pues ella y su hija colaboraron de forma activa en las predicaciones de Jerónimo y con un fervor cada vez más profundo, siguieron su dirección espiritual. Paula ayudó a Jerónimo a calmar su temperamento irrasible y logró que tuviera una actitud humilde y paciente, especialmente a la hora de confrontarse con los seguidores de orígenes, los originistas. Con los bienes de Paula, construyeron un hospital, dos monasterios, uno para hombres dirigidos por Jerónimo y otro para mujeres en el que Paula y su hija serían quienes lo dirigirían. Allí ambas vistieron el hábito y pronunciaron sus votos y durante el tiempo que Paula estuvo al frente del monasterio, pudo mostrar un gran temple y discreción. Rigurosa en la observancia de la regla, exigía a las religiosas todo lo que ella misma practicaba, imponiéndose penitencias a las religiosas dícolas. Su amor a la pobreza fue otro signo que la caracterizó durante toda su vida. Seguiremos hablando de Santa Paula, mis hermanos y mis hermanas, en el próximo segmento. No se separen de su televisor, que volvemos. Los padres de la iglesia en la televisión. Hablemos hoy con los padres de la iglesia de ayer por Televida, el canal de la familia. Y estamos dialogando con todos ustedes, mis hermanos y mis hermanas, el tema de algunas mujeres que nosotros los cristianos debemos conocer por la importancia y por su incidencia que tuvieron en la iglesia primitiva, cómo colaboraron para que la iglesia se afianzara y creciera cada vez más. Y estamos hablando de Santa Paula y su hija Eustaquia, que fueron discípula muy cercana de San Jerónimo. Ella era la de la opinión de que los templos y construcciones religiosas debían ser austeros y reservar el dinero sobrante para remediar los sufrimientos y las penurias de los pobres de Cristo. Después de un trabajo arduo y una vida de piedad, Paula fallecería a los 56 años el 26 de enero del año 404, siendo sepultada en un sepulcro excavado en la roca en la gruta de la natividad. Pero debido a los saqueos posteriores de que fue objeto a la basílica, solo se conserva el sepulcro vacío. Dice San Jerónimo al final del largo epitafio que le dedicó, citamos, siguiendo en Belén a Cristo en gran pobreza, reduciéndolo a un establo su grandeza. Y debido a los grandes dispendios de Paula que se prodigaba en obra de caridad, dejó a su hija llena de deudas. Eutagia sería la encargada de cerrar los ojos a San Jerónimo y continuar la obra emprendida. Allá se unió después una hija de su hermano, llamada también Paula. La otra mujer que queremos compartir la vida de ella con todos ustedes es Melania la Mayor, que vivió entre los años 350 y 410. De origen hispano, de familia noble, Melania vivió entre los años 365 y 410. Fue nieta del cónsul Marcelino y debido a su alto rango y a la inmensa fortuna familiar, fue obligada a contraer matrimonio, siendo muy joven, con Valerio Máximo, prefecto de la ulve del emperador Juliano. Tuvo tres hijos, pero un año perdió dos de ellos y al marido tras el entierro, marchó a Roma con el único hijo varón que le quedaba. Valerio publicó la y como era un pequeño y Melania quería dedicar el resto de su vida al ascetismo, le buscó un tutor y le encomendó su cuidado y educación. Y a continuación se embarcó rumbo a Alejandría en compañía de sus servidoras y criadas. Tras vender sus bienes, se adentró hasta el monte de Nitria para encontrarse con los padres del desierto. Durante seis meses permaneció en estos lugares, visitando todos los hombres santos y prestándole ayuda económica. A diferencia de otros conversos cristianos, Melania no regaló sus bienes terrenales, usó su riqueza sustancial para apoyar comunidades e iniciativas cristianas. Apoyó y protegió también a los monjes exiliados desde Alejandría a Palestina, víctima de la persecución arreana. Después se trasladó a Jerusalén, donde fundó un monasterio y permaneció allí unos 25 años, dirigiendo una comunidad de 50 vírgenes. Después de su estancia en Jerusalén, Melania la Mayor, con 60 años, se trasladó a Occidente y fue recibida por San Nola, en Nola por Paulino, San Paulino de Nola, el obispo de la ciudad. El objetivo fundamental de ese viaje fue llegar a Roma para conocer de primera mano los planes ascéticos de su nieta Melania y de su esposo Piniano sobre lo que habían llegado noticias, por miedo a que estuvieran siendo víctimas de alguna herejía. Una vez allí consolidó su propósito, a Melania Pliniano convirtió al cristianismo y a su marido y luego convenció a ambos de que vivieran en continencia. Cuando los monjes de su orden fueron exiliados a Palestina, ella lo acompañó y lo apoyó hasta que pudieron regresar. fundó dos órdenes monásticas en Jerusalén y con ella administraba y era considerada como una madre del desierto por su estricto ascetismo y por su devoción a la oración solitaria. Por último, vamos a hablar de herejia, originaria del noroeste de Hispania, al sur de la Galia. Esta herejia cristiana dedicada al ascetismo llevó a cabo un viaje de peregrinación por Oriente entre los años 381 y 384. El relato de este viaje que escribió ella misma es el relato donde va describiendo la liturgia que se realizaba en Jerusalén. Comienza con la visita al monte Sinaí el sábado 16 de septiembre del año 383 y luego en Constantinopla en junio del año 384. Las noticias sobre la identidad herejia son escasas y dudosas, comenzando por su nombre, del que se presentan varias formas. La parte es todavía hoy debatida entre quienes proponen el sur de la Galia o de Galicia. La boderejia desconocida por la mayoría de los cristianos, la cual se alza para denunciar los horizontes patriarcales y androcéntricos con que se ha ido construyendo la memoria colectiva de los cristianos, nos recuerda que siempre ha habido mujeres con iniciativas sabias y audaces, que a pesar de los silencios que la hicieron invisible o la dejaron al borde del camino, tienen muchos que decirnos estas grandes mujeres con las que he estado compartiendo con todos ustedes su vida. Se desconoce el tipo de compromiso religioso de herejia. El itinerario de herejia está dirigido a sus hermanas que se han quedado en casa, lo que la ha llevado a pensar que herejia vivía en un monasterio o estaba al frente de uno de ellos. Valerio de Bielo se la llama Santa Monja y pudo ser una virgen o una viuda que practicaba una ascesis en el ámbito doméstico y que siguiendo el ejemplo de otras mujeres de su época viajó para conocer los lugares bíblicos y las fuentes del monacato. Su audacia y su compromiso, su testimonio de vida narrado en primera persona es un relato profético y recuerdo subversivo de esa iglesia inclusiva de liderazgos entrañables y mirada misericordiosa que tanto soñamos. Ella era de condición social elevada la cual se desprende de la duración y las condiciones de su viaje así como de la consideración que muestran hacia ella los obispos, presbíteros y monjes que las reciben y los funcionarios imperiales que salen a su encuentro. Se ha tratado de relacionar herejia que comienza y acaba su viaje piadoso en Constantinopla con ser parte de la familia de Teodosio I, el emperador romano y de origen hispano y también de la provincia de Galicia pero no hay prueba de ello. Herejia se aventuró a un largo y arriesgado viaje para conocer aquellos lugares que hablaban de los orígenes de la fe pero también para visitar aquellos varones y mujeres que con su vida y su esperanza actualizaban el pasado y le daban nuevo valor y aunque había salido sola de su Galicia natal llevaba en su corazón y en su mente su comunidad de origen y para ella escribió con fidelidad y constancia su itinerario. Herejia es una mujer curiosa que le interesa todo los lugares donde se recordaban los más variados episodios tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento las cerdas los monasterios la tumba de los mártires el peregrinaje de Herejia nos invitaba a asomarnos a la memoria de los lugares que no solo son geografía sino que atesoran recuerdos y que llevan grabada la identidad de un pueblo y de una fe en ellos reconocemos nuestro pasado pero también las voces de nuestro presente disfruta del viaje contempla las montañas y los valles aprecia el sabor del agua aprueba muchas fuentes de camino manifiesta interés por la historia y la arqueología su cultura es esencialmente cristiana y utiliza un latín didáctico con cierto sabor clásico que incorpora expresiones del lenguaje hablado con estilo repetitivo de ella nos hayamos admirado la castísima práctica de la virtud en la debilidad de una mujer la cual se refiere a una notabilísima historia de la bienaventurada Herejia una fuente para todos los hombres de todos los siglos que el Señor nos bendiga nos colme con su gracia y nos transforme de día en día ¡Gracias! Gracias.